¿Qué se hace cuando no queda nada más? Yo era un graduado universitario que, dos años después de obtener mi certificado, seguía en el paro. Había un vacío en mi currículum. Si a eso le añadimos que mis deudas estaban fuera de control, es justo decir que estaba hecho un lío, y cada vez más desesperado. Entonces, ¿qué podía hacer al respecto? ¿Cómo podía salir del agujero? Me quedaba despierto toda la noche buscando en internet. ¿Existe un punto en el que se acaba internet y empieza la cordura? No lo sabía ni me importaba. Veía miles de clips, leía teorías conspirativas y noticias hasta que se confundían en una corriente de hiperhérboles. Dormía a pierna suelta durante el día y volvía a conectarme en cuanto me despertaba. Navegaba, aunque necesitara ir al baño, hasta que me dolía. Me olvidé de comer o beber y pronto tuve un dolor de cabeza de fondo permanente. Como muchos adictos, no tardé en pasar a lo más difícil. La Deep Web. Mucho de lo que veía me daba asco, pero seguía sumergiéndome más y más. Cuando me topeé con el sitio que cambió mi vida, al principio parecía bastante inocuo. Había una simple imagen principal del contorno de un cuerpo humano y un menú desplegable en la parte superior derecha al que se accedía mediante tres cortas líneas. Para otras personas es una apuesta más, un trago más. Hice clic en un enlace más. Me sorprendió ver solo dos opciones. Comprador y vendedor. No iba a comprar nada pronto, así que seguí el camino marcado como vendedor. Este submenú me dejó con la boca abierta. Enumeraba los artículos que se podían vender y daba el precio que recibiría el vendedor. Todo lo que tenía que hacer era añadir los detalles de mi forma preferida de recibir el pago y luego marcar la casilla junto al artículo. El primer artículo de la lista era semejanza. Por el precio indicado, podía pagar los dos meses de alquiler atrasados y comprar vino y pizza todas las noches durante una semana con lo que me quedaba. Ahora no estaba seguro de lo que significaba semejanza. Otros artículos que podía vender a través del sitio me verán más sencillos. Cosas como mi número de la seguridad social, mi fecha de nacimiento, incluso mi nombre. Muchos de estos parecían una forma de cometer fraude para los compradores. Todo muy dudoso, pero al menos, pensé, pagaban por usar estos datos en lugar de simplemente robarlos, como ocurría tan a menudo. Sin embargo, la semejanza parecía más etérea. Decidí que significaba el derecho a utilizar mi imagen. Una fotografía de mi cara. También decidí que me apetecía mucho una cerveza y una pizza y poder decirle a mi casero que me dejara en paz porque ya había pagado su maldito alquiler. Añadí mis datos para la transferencia de dinero y marqué la casilla junto a imagen. Pulsé enviar. Un símbolo de procesamiento de la transacción se convirtió en transacción completa. Apareció una nueva casilla que me daba la opción de comentar. Escribí. Necesita que le envíe mi fotografía. Pensando que esto respondería a mi pregunta sobre lo que acababa de vender exactamente. Un momento después llegó la respuesta. Ya lo tenemos. Recordé algunas de las cosas que había hecho frente a la pantalla del ordenador y decidí que prefería no pensar en ello. Nervioso, seguro de que me estaban estafando, a punto de darme una patada por ser tan ingenuo, comprobé mi saldo. Y no me lo pude creer. El dinero estaba ahí. Volví a la vieja e inocente web y pedí la pizza más grande y sobrecargada que se me ocurrió, y luego empecé a añadir acompañamientos. Tardé dos semanas en gastar el dinero de la venta de mi imagen. Me lo había pasado muy bien, sin salir de mi apartamento, y no había pagado ningún alquiler. No hay que preocuparse, me dije, y volví a la Deep Web y a mi nuevo sitio web favorito. Esta vez, pasé por encima de huellas dactilares. Treinta segundos de consideración, marcaron una docena de cosas dudosas a las que esto podría llevar, pero fue el dinero que ganaría lo que me hizo pensar. Como sea. Marqué y envié. Esta vez aparecieron diez pequeñas casillas en la pantalla con la instrucción de que colocara los extremos de mis dedos en ellas. Así lo hice, y en cuestión de segundos se completó la transacción, y en pocos minutos pude ver que volvía a tener dinero. Se acabaron los problemas. Podía pagar el alquiler y lo suficiente de una tarjeta de crédito como para que el banco se echara atrás. En la caja de comentarios escribí. Gracias. La respuesta fue casi inmediata. De nada. Ahora bien, no sé si alguien que esté leyendo esto es un jugador de apuestas. Pero supongo que, si lo son, no habrán apostado ahora porque me gaste el dinero sabiamente. Y tendrían razón. Esta vez, me dije a mí mismo que un par de semanas más tarde me pondría las pilas. Dediqué un tiempo considerable a revisar los artículos que podía vender y creé una hoja de cálculo con lo que debía, para saber la cantidad que necesitaba ganar con esta última venta de una parte de mí. Había decidido que esta tenía que ser la última vez. Quedaba un número relativamente pequeño de cosas que podía vender, que estaba dispuesto a vender. Mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi número de la seguridad social seguían siendo inviables. No quería arriesgarme a perder la capacidad de tener una cuenta bancaria y encontrar empleo. El hecho de haber sido un desastre no significaba, en mi opinión, que siempre lo sería. Así que una última venta, para luego saldar mis deudas y encontrar un trabajo. Marqué la casilla junto a vender parte de cuerpo. De la siguiente lista, marqué el riñón. Estuve a punto de hiperventilar cuando pulsé enviar. Poco después estuve a punto de llorar cuando comprobé mi saldo. Sentí que se me quitaba una enorme presión. Con este dinero podría por fin encarrilar mi vida. La caja de comentarios ya tenía texto. Estaba demasiado nervioso para leerlo, así que respiré hondo y lo hice. Era un número de referencia de ocho dígitos, una dirección y una hora para ese mismo día. Una cita para que me extirparan el riñón, supuse. Me planté en oír. Ya tenía el dinero, así que para qué molestarse. Luego recordé el mensaje en el que me decían que ya tenían mi fotografía. Quien dirigía el sitio web probablemente también sabía dónde vivía, o podía averiguarlo fácilmente. No era difícil deducir que probablemente eran gente mala, delincuentes, algún tipo de banda. No era gente con la que cruzarse ni con la que meterse. Me sentí mal al salir del apartamento ante la perspectiva de tener que operarme, pero también eufórico por las cosas increíbles que me esperaban. Necesitaba acabar con esto. La dirección resultó ser un edificio indescriptible en las afueras de la ciudad. Las ventanas estaban cerradas y no había señalización, solo la silueta humana que reconocí en la página web. Había un teclado en la pared junto a una puerta de aspecto robusto. Sin saber qué más hacer, introduje mi número de referencia. La puerta se abrió con un suspiro. El estómago me dio un vuelco y entré. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, pero aún así sentí de repente mucho calor. Diablos, me dije. Totalmente natural. Parecía estar en una especie de recepción, pero estaba desierta. Apareció un hombre. Llevaba un mono blanco, una máscara y gafas de seguridad. Puede que sonriera o no cuando dijo. Bienvenido, vamos a prepararte. Le seguí por un largo pasillo. Las paredes estaban en blanco, encaladas, y el olor a antiséptico era cada vez más fuerte. Finalmente, se desvió hacia una pequeña habitación sin ventanas. Dudé en el umbral. Había una mesa elevada, tiras fluorescentes por encima. Una pila de equipos junto a la cama. Me dedicó, supuse, aunque no tenía ni idea. Por favor. Dijo el hombre y me indicó que entrara. Sonreí débilmente y lo hice. Me dio una bata para que me la pusiera y se giró para hacer algo con el equipo mientras yo me cambiaba. Supuse que tenía que tumbarme en la mesa y cuando miró alrededor desde lo que fuera que había estado haciendo y me vio, dijo. Bien. Me sentí como un perro dándose la vuelta y haciéndose el muerto, pero me lo guardé para mí. Sin embargo, tenía algunas preguntas. ¿Esto es seguro? Le pregunté. Perfectamente. Respondió sin perder el ritmo. Yo no estaba seguro. Sentía calor hasta el punto de pensar que me iba a desmayar. Y la iluminación superior parpadeaba, haciendo que el dolor empezara a florecer sobre mis ojos. No estoy seguro de querer seguir adelante con esto, dije. No hay nada de qué preocuparse. Respondió y, antes de que me diera cuenta, me había pinchado la piel del cuello con una aguja. Inmediatamente sentí un desagradable cosquilleo y un entumecimiento que empezó a extenderse hasta mi cara. Cogió una tableta que descansaba entre el equipo y la estudió un momento antes de volver a mirarme y preguntar. Ahora, ¿con qué ojo quieres quedarte? ¿Qué? Exclamé. O lo intenté, porque mis labios estaban entumecidos y la palabra salió arrastrada. ¿De qué estás hablando? Conseguí. He vendido uno de mis riñones, no mis ojos. No esperé una respuesta. Me horroricé y decidí que quería salir de allí. Intenté incorporarme, pero el entumecimiento se había extendido a la columna vertebral y luego a los brazos. No pude hacer nada más que quedarme tumbada y ver cómo estudiaba una vez más la tabla. No, no. Dijo con voz tranquila y relajada. Los registros muestran que usted aceptó vender una parte del cuerpo, pero no especificó cuál. Marqué el riñón, intenté decir, pero a estas alturas mi boca no se movía y no podía sentir mi lengua. Podía sentir que mi corazón latía cada vez más rápido, sentía que no podía respirar. El sudor frío se deslizaba hacia mis ojos, nublando mi visión. Podía ver esto. No podía sentirlo. Quería gritar. Quería gritar de terror. Pero mis mandíbulas estaban bloqueadas, mis miembros eran inútiles. Lo único que podía hacer era ver cómo el bisturí aparecía y cómo lo bajaba lentamente hacia mi ojo izquierdo. Todo terminará pronto. Dijo y entonces la hoja se convirtió en una sombra sobre mi ojo, una oscuridad que pronto fue todo lo que pude ver. Eso era antes. Esto es ahora. Estoy escribiendo esto en un cibercafé, después de destrozar el disco duro de mi portátil y deshacerme de él. Solo estamos yo y el dueño. Creo que le gustaría que me fuera por las miradas de reproche que me lanza. Pero antes de irme, tengo una cosa más que hacer. Tengo suficiente dinero para comprar un billete de autobús e irme muy lejos de aquí, lejos de todo y de todos los que he conocido. Acabo de entrar en la página web y he encontrado lo que busco en el menú de vendedores. Nombre. Fecha de nacimiento. Número de la seguridad social. He marcado la opción de vender en las tres, he introducido los datos en las casillas que aparecen, he pulsado el botón de enviar y, momentos después, el dinero está en mi cuenta. He estado sacando todo el dinero que he podido diariamente, y después de cruzar la calle hasta el cajero automático y sacar la última cantidad, partiré mi tarjeta por la mitad y la tiraré. Será un nuevo comienzo. El pasado borrado, dejado atrás. Voy a dejar de escribir ahora y me voy. Es hora de cerrar la sesión para siempre y hacer mi escape. Solo que la pantalla ha cambiado, se ha abierto la caja de comentarios y ha aparecido un nuevo mensaje. Nos gusta si te seguimos. Siento que las lágrimas empiezan a brotar del ojo que no se llevaron.